Y nos despedimos con estos temas, haciéndole un homenaje a la que sigue siendo la reina del Tex-Mex, Selena y los Dinos. Y esto es Y Diciendo... Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó y... Sí, yo siempre te... Ay, como me duele... ¡Eres Music! ¡Eres Music! Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lavará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó y... Yo sé perder... Ay, como me duele... Ay, como me duele... Estos temas van dedicados para todos ustedes, con mucho cariño del Grupo Imponente. Continuamos con este tema titulado Amor Prohibido para todos ustedes. ¡Adiós! 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 Amor Prohibido Y nos vamos a mandar un saludo a esa gente bonita que nos acompaña esta noche Pero los que se vinieron en taxi, en autobús o en auto particular Pero por supuesto los que se vinieron en la carcacha Y esto se llama y dice ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ey! Que un margar que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Puñentes de trisilo y el motor al revés En la esquina esperando Siempre es tu novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Carcacha, haz un pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, haz un pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos que no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tengo un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tengo una carcacha Lo que importa es que voy con él Y tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Carcacha, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito Y no nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito Carcacha, haz un pasito No nos dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo el mundo con las manos en alto Y diciendo Carcacha, haz un pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, haz un pasito Y no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Agradecemos a Radio Galaxy Por la invitación a su sexto aniversario Y al Ayuntamiento por el Espacio En esta onceava edición de la Feria del Pulque Aquí en Jiquipilco Muchas gracias Hasta la próxima Esto fue Imponente Imponente Gracias por ver el video